Y con unas elecciones, primero, unas elecciones judiciales que seguramente no se van a llevar a cabo por diferentes imponderables, seguramente el Tribunal Constitucional las va a anular, las va a considerar improcedentes y el gobierno se va a agarrar de esto para seguir pateando la pelota, cuanto más lejos mejor. Le conviene al gobierno tener instrumentalizado un Tribunal Constitucional que vele jurídicamente sus posibles decisiones de gobierno, si es que en algún momento va a tomar decisiones. Pues otra historia. Pero por otro lado, tú tienes unas elecciones generales en perspectiva relativamente cerca. Yo decía que va a ser una larga travesía por el desierto por la falta de definición política que hay, tanto en el movimiento socialismo como en la oposición. Esta dispersión del voto, ¿a quién va a beneficiar al final, a su criterio? Eso es muy difícil en este momento. Sí, ¿verdad? Es complicado. Es muy complicado, pero queda bastante claro que lo que tú señalabas es cierto. Va a haber una dispersión, va a haber una dispersión. En este momento tenemos cinco grandes bloques políticos sociales en el país. O sea, el más que se ha dividido en dos, uno con una visión más indigenista, indigenista, más rural, un bloque que es por diferentes razones mucho más ortodoxo en su izquierda, tiene una visión mucho más proletaria y también mucho más productivista. Ahí hay dos bloques totalmente separados. Tienes a Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, o sea, que mira por encima de un hombro a los indígenas y por encima del otro hombro mira a los cruceños y esa es una limitación tremenda. Y tienes las dos versiones del cruceñismo en Santa Cruz, una radical y una mucho más moderada. Esos son los cinco grandes bloques. Con nueve partidos políticos en principio en carrera, habilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Y un Manfred Reyes Villa que va a intentar aparentemente construir lo que siempre quiso construir Samuel Doria Medina, pero no lo pudo hacer, que es el centro deseado. Un centro que sea territorialmente más o menos aceptado en Occidente y en Oriente, porque es una de las limitaciones que tenemos en el sistema político nacional. Y por el otro lado, que pueda captar y capturar a ciertos sectores de la votación popular que va a dejar salir el MAS por la vía de Arce o por la vía de Evo. Van a quedar sin candidatura o sin una opción. Es probable que busquen por ahí. Y otros sectores clase medieros, quizá más tradicionalistas, más conservadores. Pero vamos a tener seis actores políticos, seis bloques políticos. O sea, eso, a mi entender, es una fragmentación importante. Es una fragmentación importante. No estamos hablando de partidos. Estamos hablando de la vinculación entre ciertas candidaturas, ciertas expresiones políticas y ciertos sectores de la sociedad boliviana. Que tienen una forma de entender, no solamente el presente, sino el futuro del país. Entonces, va a ser algo complejo y de por medio vamos a tener un intento de reeditar el voto bíblico con Chi. Vamos a tener, sin duda, algunas expresiones mucho más regionalistas. Porque no va a faltar alguna candidatura que sin tener alcance nacional intenta reivindicar, no sé, a Chuquisaca, a Potosí, a Tarija. Vicente Cuellos. O sea, que sienten con justicia que están marginados políticamente. Entonces, se viene un escenario bastante complejo. Que tendremos mucho tiempo para analizar.